El Consejo Nacional Electoral indicó este jueves que para la inscripción de las candidaturas de las elecciones del 2021 se regirá estrictamente a lo estipulado en el Código de la Democracia. Se añadió que no se modificará ningún reglamento en beneficio ni afectación a ningún postulante. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, siempre en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Recibimos en nuestros estudios a la ingeniera Diana Atamaint. Ella es presidenta del Consejo Nacional Electoral. Bienvenida, presidenta. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Vamos a adentrarnos enseguida en el tema de las reformas al Código de la Democracia. Pero quisiera iniciar esta entrevista consultando su criterio respecto de este tema coyuntural que empezó hoy precisamente estos buenos oficios de un grupo de ciudadanos que han atendido este llamado a la mediación de su colega Luis Verde Soto para buscar una salida a esta aparente crisis institucional en la que se encuentra el CNE. ¿Qué criterio le mereces tú? Bueno, primero que es parte de la democracia que la ciudadanía, la sociedad civil esté preocupada y atenta en atención a lo que sucede en las instituciones y más ahora a puertas de las elecciones. Lo que sucede dentro del Consejo Nacional Electoral y qué es lo que estamos haciendo. A muchos de ellos los conozco, son personajes respetables y valoro muchísimo ese interés que muestran por la situación que vivimos en el Consejo Nacional Electoral. Eso es importante porque en la mediación tienen que todas las partes estar de acuerdo porque si no, no funciona la mediación. Así es, pero en relación a la mediación, primero quiero destacar que en todo cuerpo colegiado hay mayorías, minorías, discrepancias, pero lo importante de esto es de que las resoluciones y todo lo que se haga sea en favor de la colectividad de los grandes y de los objetivos nacionales, en este caso de la democracia y del país. Cuando no sucede esto, claro, levantan alertas. Ahora, creo que una función del Estado donde debe existir este debate de ideas y todo eso, el tema de tener mediadores no creo que sea la figura exacta que se debe aplicar. Ahora, ahora vengo de otra entrevista y lo que yo propongo es que todavía no he conversado con ellos, pero lo dije ya en otro medio de comunicación, lo que nosotros queremos sí para que la ciudadanía esté segura y que estamos trabajando y haciendo las cosas bien para llegar a elecciones transparentes y limpias en el dos mil veintiuno, es de que necesitamos, es que nos acompañen al proceso de preparación de estas elecciones. Una veedurías de todos los sectores, de las organizaciones políticas, de la sociedad civil, les acabo de invitar públicamente, de las organizaciones políticas, de la academia, para que nos acompañen y tengan información oficial de primera mano. Y no aquello que por resentimientos y vanidades y egos personales se sale a los medios a descalificar, a desprestigiar, a decir medias verdades, a mentir y es lo que nos ha hecho mucho daño a la institucionalidad y ha puesto en duda incluso algunas elecciones de algunas provincias en las elecciones. Ahora, parte justamente de la mediación será esto, que este tipo de situaciones que usted acaba de mencionar en este momento ya no se sigan dando. Obviamente es importante lo que usted nos dijo hace un momento, es parte de la democracia que hayan disensos y no solamente consensos dentro de las instituciones, pero de cierta forma es importante que haya una claridad en las decisiones que están tomando en conjunto, lo cual no se está dando y eso afecta a la imagen de la institución del Consejo Nacional Electoral. Aunque las decisiones que nosotros tomamos en pleno es por votación y se gana con la votación de la mayoría o por unanimidad. Eso no está mal, eso es sano, así hay que tomar una decisión, no podemos quedarnos sin tomar una decisión. Lo grave es que voten abstención y nunca justifiquen por qué votan abstención. Inclusive el contra es válido porque argumentan y por alguna razón será. Por eso es que la mediación no aplica, aplica que la gente que está preocupada y quiere saber qué es lo que pasa dentro del CNE, haga estas vedurías para que tenga la información oficial y verdadera, porque estos conflictos lamentablemente han salido a los medios de comunicación a desinformar y eso es lo que nos está afectando. Y le voy a dar un ejemplo rapidísimo y el más reciente. Respecto a la reducción de personal, el consejero Luis Verde Soto denuncia ante los medios de comunicación que de parte de la presidenta hay persecución política a una funcionaria que estaba investigando el caso Arroz Verde. Totalmente mentira, falso. Eso es lo que le hace daño a la institución. Le interrumpo un momentito porque tenemos parte de las declaraciones que expresó aquí Luis Verde Soto en torno precisamente a la denuncia de despido de personal cercano, incluso a él, colaboradores, una chica que le ayudaba a las investigaciones. Vamos a escuchar entonces al consejero Luis Verde Soto respecto de las desvinculaciones dispuestas por la presidenta del CNE en las últimas horas. Que eso no, eso hace que se dificulte el trabajo en el interior del Consejo Nacional Electoral. Así lo ha dicho, escuchemos. El 89% de ecuatorianos que se oponen que no creen en la presidenta del Consejo. Eso es un síntoma muy grande. Si a eso usted le junta con el conjunto de elementos que impiden que se pueda cumplir con los mínimos de la gestión electoral. Hacen de eso una institución que no puede, que no existe, que formalmente existe, pero que en realidad no es capaz de cumplir su cometido. Pero es un cuerpo colegiado, ¿no se siente usted y el ingeniero Pita de alguna manera corresponsables de lo que está ocurriendo en el CNE? No, por lo siguiente, porque la dinámica de funcionamiento de una muy malentendida gobernabilidad, que cree que lo único que hay que hacer es exasperar el autoritarismo, exasperar la concentración de funciones, nunca nos hizo responsables a nosotros de nada, nunca nos dejaron ser responsables de nada. O sea, consiguientemente, lo adecuado es de que quienes lograron todo esto sean los responsables. Miren, lo que ocurrió acá es la dinámica de unos guerrilleros frente a un Estado autoritario, digámoslo así. Se miran incorrecciones, inmoralidades, disfuncionalidades y se dispara contra ellas. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, ingeniera Diana Atamaín, lo dicho por el consejero Luis Verde Soto. Y le hago escuchar porque el diálogo entre ustedes es casi inexistente. Mire, acabo de escuchar denuncias descalificativos, o sea, todo negativo. No le acabo de escuchar ninguna propuesta que dé solución al problema. Y esa ha sido la tónica. Y voy a retomar para decir enfáticamente que el consejero Verde Soto lo que ha hecho es buscar desprestigiar la gestión de la presidenta y, consecuentemente, la institucionalidad y la credibilidad. Porque lo que ha salido a decir son medias verdades y mentiras absolutas ante los medios de comunicación. Y le doy este ejemplo del autoritarismo. Mire, él me acusó de que yo había hecho persecución política a una funcionaria de él que estaba haciendo totalmente mentira. Y que no fue justificado su despido, además. A ver, le cuento. ¿Qué sucedió? Nosotros teníamos que hacer, primero hicimos reducción de sueldos a los de jerárquico superior para ajustarnos a lo que Finanzas nos dio para el tema de personal. Pero también, lamentablemente, nos vimos en la necesidad de desvincular a funcionarios. En eso nos tocó desvincular a dos personas de todos los despachos de los consejeros, entre ellos un asistente y un coordinador. Dos de cada consejero. Dos de cada consejero, todos por igual. Y nos tocó agradecer a un coordinador, un rango de coordinador. Que eso es como director departamental. Algo así, ya, bueno. Entonces, se les pide a los consejeros, de los dos que tienen, nos den el nombre de la persona que ellos desean desvincular. Y el consejero Verde Soto se resiste y dice que nadie le va a tocar a su personal. Eso es indolente con la gestión y con el país cuando era necesario hacerlo, aunque con el dolor del alma teníamos que hacerlo. ¿Y usted puede cómo demostrar aquello? Hay un equipo que puso, además, sin firma de responsabilidad, nos dice que no va a desvincular. No, perdón, que después nos dice eso, que no va a desvincular. Luego nos dice, sí, voy a desvincular y da el nombre de una de las dos, porque son dos mujeres con el que trabajan en este cargo de coordinador, y nos da el nombre de una persona. Y resulta que legalmente no es posible desvincular a esta persona porque está en periodo de lactancia. La ley no te permite desvincular porque es un grupo prioritario. Así es. Entonces, ¿cómo le voy a desvincular yo yéndome por encima de la ley? Llegamos al límite del tiempo y nunca nos dio el nombre y me vi en la obligación de tomar la decisión como autoridad de desvincular a la otra. Pero siendo parte de su equipo de trabajo, ¿no tenía él la razón de decidir quiénes de su equipo iban a ser desvinculados? Por eso. Él decide desvincular a la persona que está con lactancia, que no se puede desvincular. Y no se le da otra opción. Y no me da otra opción hasta que llegue el tiempo límite. Y la otra opción era la persona que estaba trabajando en las tareas que le había dado el consejero. Y me tocó obligatoriamente hacer la desvinculación. Eso no es persecución política. Es una decisión que me tocó tomar por las condiciones que se dieron. Por eso le digo, el consejero Versuto miente. ¿Por qué no es capaz de venir y contar qué es lo que sucedió? El problema, señora presidenta, es que estas discusiones internas, estos desentendimientos entre ustedes, los consejeros, genera una percepción de desconfianza en toda la institución que es la encargada de llevar adelante un proceso electoral tan serio como las elecciones presidenciales del 2021. Pero por supuesto. Nos resta institucionalidad. Nosotros, claro que estamos preocupados por aquello. Pero lamentablemente, a base de denuncias, de mentiras, de verdades a medias. Y eso ha sido recurrentemente. Usted recordará, el consejero Versuto, el primer día de la sesión, cuando nos reunimos para elegir autoridades, él salió huyendo de la sala de sesiones porque no tuvo los votos para ser el presidente. Desde ese día, todos los días he sentido y tengo la sensación y estoy demostrando un boicot permanente. Es que nació dividido el Consejo Nacional Electoral desde el primer día, en efecto. A él no le gustó de que no sea él el presidente. Por eso le digo, no podemos permitir que los intereses nacionales estén por debajo de los egos y de las vanidades de los consejeros. Ahora, tomando en cuenta lo que usted nos dice, pareciera que la mediación no serviría de absolutamente nada. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral y un cuerpo colegiado no necesita de mediación. Necesita de veedores, de observadores. Y eso es lo que le he propuesto al señor Cornejo, que estuvimos en otro medio de comunicación, para que tengan la información y conozcan desde cerca la información oficial de lo que realmente ocurre en el Consejo Nacional Electoral. Pero si usted no cree que va a ayudar la mediación, debe rechazarla. Porque la idea es que en la mediación entre este grupo busque que se dan posiciones de lado y lado, lleguen a un acuerdo y la organización, el cuerpo colegiado camine. Aquí lo importante no es ceder posiciones. Es importante hacer, cuando uno toma la decisión, es importante hacer. Aquí lo importante es que se mire de cerca lo que estamos haciendo y que las decisiones estamos haciendo con transparencia. Que nosotros, yo me comprometí a entregar a los medios de comunicación y si ellos, como yo no les llamo mediadores, sino veedores, el informe de lo que hizo la Comisión Internacional para el Cambio Informático que nos está acompañando Unior. Cada paso que damos en el sistema informático, en la elaboración de reglamentos, en los consejos consultivos, todo lo que quieran, para que conozcan en realidad qué es lo que pasa y cómo se toman las decisiones. Y así superamos estos egos y vanidades personales y vemos cómo sí estamos trabajando con seriedad. Claro, pero temas fundamentales como establecer el presupuesto para las próximas elecciones, no pueden hacerlo. No lo hacen hasta ahora. A ver, el presupuesto, nosotros estamos mirando desde cerca, conscientes de la autoridad que estamos haciendo, tenemos la responsabilidad de revisar. Hay solo un tema que está por definir y que la próxima semana seguramente ya lo tendremos y queremos hacerlo. Está bien que mientras discutamos y no haya acuerdo, no poner sobre la mesa. Por eso el día de mañana lo que vamos a hacer es aprobar el calendario electoral, que ya hay un consenso y ya por fin los consejeros han entendido de que las plazos previstos en el calendario electoral no corresponden por los deseos o aspiraciones de las personas, sino que se cumplen de acuerdo a la nueva normativa que está en el Código de la Democracia y que se debe dar fiel cumplimiento a esos plazos que nos ponen. ¿Para cuándo entonces usted cree que vamos a tener el presupuesto de las próximas elecciones? No pasará de la próxima semana a martes o miércoles a martes. Con tres votos a favor y dos en contra. Como sea, el proceso electoral tiene que salir adelante, estamos haciendo bien las cosas y no nos vamos a detener. No tenemos por qué detenernos cuando tenemos ya un plan de trabajo establecido. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, lastimosamente el tiempo se nos consumió alrededor de estos problemas internos. en el Consejo Nacional Electoral y la posibilidad de que un grupo de ciudadanos entre a mediar en esta crisis institucional que se ha calificado existe en el Consejo Nacional Electoral. Ingeniera Diana Atamain, queremos agradecerle por habernos atendido. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien.